Pobladores de Maranata en el sector de Bellavista continúan manifestándose por medio de barricadas a la salida norte de la comuna. El motivo se debe ante la suspensión de entrega de agua con camiones aljibe luego de que los trabajadores fueran agredidos por una vecina del sector. Lamentablemente, esta señora perjudicó a todas sus vecinas, quienes a raíz de su actuar quedaron sin la entrega de este recurso. Desde el municipio de San Antonio señalaron que deben garantizar la protección de sus funcionarios, ya que los agredidos temen por su integridad, al igual que otros colegas de trabajo. Durante este miércoles, un grupo de pobladoras de Maranata llegaron hasta el Consejo Municipal con la esperanza de ser recibidas por la alcaldesa, pero se les respondió que debían solicitar de manera formal una audiencia pública para ser citadas. Fuimos llamados por el concejal Mesa a que los presentáramos al consejo a ver si la alcaldesa los quería escuchar y tuvimos un no rotundo diciendo que teníamos que hacerlo por la vía legal. Vamos a seguir con la manifestación hasta como lo hemos hecho hasta el momento, pacífica como todos lo saben, pero seguiremos hasta que los den la solución. Más de dos semanas llevan estas familias sin recibir agua, están comprándola por sus propios medios, pero hay adultos mayores que viven solos, tienen una situación económica compleja y se han visto afectados ante la falta de este recurso. Han mantenido conversaciones entre ellos para ver soluciones ante este problema, se están ayudando económicamente y han solicitado también apoyo a carabineros. Somos más de 100 familias sin agua y ya llevamos más de 10, 15 días ya sin agua. Hemos hablado hasta con carabineros y ellos habían dicho que los podían acompañar a los camiones las primeras semanas, pero acá en municipalidad no lo han dado el visto bueno, como se puede decir. Las pobladoras llegaron este jueves al municipio para solicitar en ventanilla pública una audiencia con la alcaldesa. Con fecha 28 de septiembre fue recepcionada la solicitud, ahora solo queda esperar para ser agendada por la alcaldesa. Marioli Carrasco hizo un llamado a la alcaldesa para ser recibidas. Nosotros somos gente de esfuerzo, que no queremos todo regalado y queremos solamente tener agua potable, que es algo vital para la vida. Ahora solo queda esperar para que sean citadas por la alcaldesa para exponer su situación ante el consejo municipal. Requieren que el municipio retome la ayuda que les entrega con la repartición de agua, algo que ayuda al bolsillo de quienes tienen una situación económica mucho más compleja.